Es importante resaltar el apoyo permanente de nuestro gobernador para los deportistas colimenses con excelentes uniformes, transporte de primera, becas a la excelencia deportiva. En lo particular le agradezco su apoyo para obtener mi visa y asistir a las competencias internacionales. Gracias de corazón. El gobernador les cumple a los deportistas, les toca a ustedes cumplirle a Colima. Quiero destacar de manera especial dos aspectos de nuestro gobernador. Primero, que es un gran deportista que participa en los maratones locales. Y segundo, que es el gobernador de la transparencia. Por eso nuestro estado subió 20 lugares en materia de transparencia. Felicidades Ignacio Peralta Sánchez.